Cuando llegó este problema o esta enfermedad a nuestro país, me quedé preocupado porque tenía mucha inversión a estancada en los almacenes de las plantas. Gracias al Ministerio de la Producción y a la Plataforma Comercial de Comer Pescado, hoy actualmente estoy exhibiendo todos mis productos a través de los mercados itinerantes generados por dichos organismos. Hoy Conservas Marini se sienta agradecido con el Programa Nacional de Comer Pescado porque estamos llevando conservas nacionales, producción nacional, pesca nacional a más de 240 mil familias a nivel nacional. Con las conservas, nuestras amas de casa pueden preparar una infinidad de platos. Por ejemplo, tenemos con los tallarines, con su anchoveta y su salsa de tomate, o un escabeche de bonito o un saltado de caballa. Estos platos son muy nutritivos, económicos y saludables y muy importantes para este estado de emergencia. Y ya sabes, quédate en casa y come pescado. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero.